Hande Ercel posó con la camiseta que diseñó para las víctimas del terremoto y fue admirada. En Turquía, que fue sacudida por los terremotos de febrero, nombres famosos también fueron socios en la movilización de ayuda para las víctimas del desastre. Hande Ercel estuvo entre los que participaron en diferentes organizaciones. Feimas Player, junto con sus colegas, participó en los estudios de instituciones y organizaciones de apoyo como el mapa de necesidades, Afadi Abap. Al momento de compartir los materiales necesarios en la zona del terremoto, la cuenta de Instagram, que tiene 30 millones de seguidores, generó una gran interacción. Junto con las publicaciones y los anuncios que hizo, Ercel fue apreciado por sus esfuerzos para enviar mensajes importantes, necesidades y eventos en la zona del terremoto a sus fanáticos y seguidores locales y extranjeros desde sus cuentas de redes sociales. Además, la famosa actriz realizó un diseño especial para la portada de la edición de marzo de la revista Eye Turquía. El diseño realizado por el actor, quien continúa su educación en la Universidad Mimar Sinan, Facultad de Bellas Artes, Departamento de Artes Tradicionales Turcas, atrajo la atención con su patrón floral y globo rojo que simboliza la zona del terremoto. Se anunció que el diseño temático Conexian del actor se imprimirá en camisetas de Naak Tern, la marca de la que ha sido el rostro durante un tiempo, y los ingresos de la venta se transferirán a Fusun Sayg Health, con sede en Haatai. Y Asociación para el Desarrollo de la Educación. Luego de que las camisetas fueran puestas a la venta, el actor ofreció otro apoyo al lucirlas el mismo por primera vez. Si bien se agradecen las remeras que diseñó el propio Ercel, sus fans también muestran interés por esta foto del actor. Las camisetas diseñadas por Handercel están a la venta en Naak Terncom Tiare y en tiendas seleccionadas. No olvides suscribirte a nuestro canal y gracias por compartir nuestro vídeo con tus seres queridos. Adiós.